La denominada industria sin chimeneas, estamos hablando del turismo, está de para bienes en la costa atlántica porque las evaluaciones que se hacen desde la provincia de Buenos Aires hablan de una ocupación récord. Pese a que el domingo transcurrió nublado y húmedo y el lunes amaneció fresco, Mar del Plata se muestra más feliz que nunca. Cierra la primera decena de enero con un panorama alentador, siguiendo el ritmo de un verano 2011 que está convirtiendo sus promesas en realidad en cuanto a la llegada de turistas que podría superar a lo largo de toda la temporada la nada desdeñable cifra de 3 millones de visitantes. Con frío, con calor y el auspicioso comienzo marca el termómetro de la temporada estival y la sensación térmica que todos sienten aquí indica que se redondeará una excelente temporada. A los buenos augurios se sumó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Un movimiento turístico sin precedentes de acuerdo a lo que están indicando los operadores, los municipios y transcurriendo de acuerdo a lo que habíamos planificado en cuanto a los servicios de atención al turista, del sistema de salud, seguridad vial, seguridad ciudadana, todo lo que hace que haya unas vacaciones tranquilas, en paz, en familia y que todos recuperen fuerzas para encargar un año muy intenso. La perla del Atlántico siempre sorprende con nuevas atracciones y una amplia variedad de propuestas para todos los gustos y bolsillos que la tornan irresistible. Creo que va a ser una temporada récord porque tenemos la oportunidad de tener un gran verano, un verano exitoso porque nos favorece la diferencia cambiaria, porque sabemos que la gente económicamente está mejor, entonces puede tomarse unos días de vacaciones, se están ampliando por ahora lo que es la estadía, o sea la cantidad de días que se están quedando, la gente está consumiendo, uno va a los restaurantes, lo ve, lo ve, en la recreación, así que yo creo que en muchos aspectos va a ser un verano récord y ojalá podamos decir que con cifras muy interesantes. Como Mar Platense, el intendente del Partido General Puyredón, Gustavo Pulti, no oculta su orgullo y destaca que los exitosos resultados son posibles merced a la sinergia de la coordinación entre la nación, provincia y municipio en conjunto con el sector privado. La Mar del Plata le va bien cuando le va bien a los trabajadores, le va bien cuando le va bien a la Argentina, pero también tiene un compromiso la ciudad con recibir a todos y hay muchos espectáculos al aire libre, muchas recitales de distintas ofertas para que cada familia pueda encontrar lo que busca, lo que quiere y lo que la satisface. Y lo mismo las playas, las playas están colmadas de personas en los espacios públicos, en las carpas y como siempre Mar del Plata ofrece los bosques, ofrece la sierra, la laguna, todas las alternativas para todos los presupuestos y para todas las familias y gustos. El jefe comunal remarcó la prudencia con la que comerciantes, propietarios, hoteleros y gastronómicos manejaron el tema precios cumpliendo el compromiso inicial de una suba moderada del 10 al 15% en promedio. En materia de precios no nos gusta hablar de números precisos porque en realidad usted puede encontrar desde las ofertas de un departamento de un ambiente para el presupuesto más ajustado o en un hotel o en un hospedaje o en una hostería hasta las ofertas de los 5 estrellas, con lo cual cualquier cosa que señalemos va a estar dejando afuera precio. Hay para todos los presupuestos y para todas las familias. La botadura de un nuevo buque en un astillero del puerto marplatense permitió al gobernador Sciole y al intendente Pulti participar de un simbólico festejo con champán y fuegos artificiales por los positivos registros alcanzados, con el entusiasmo propio de un verano que zarpó con éxito y viento a favor. ¡Suscríbete al canal!